Aunque pierdas todo y te cause dolor Siempre queda algo en tu corazón De nada sirve el odio Ni que guardes el rincón If you wanna be a rock and new star Be happy and stay just as you are The vibe is so fantastic With you I am excited I feel the sun within me I sing it loud and sound free Revelation and euphoria Shout it Y ya lo sabes nena Love is like a thunder Porque tu amor me llena Bring me in your fire Y ya lo sabes nena Love is like a thunder Canta, dame tu mano Jura tus heridas Busca hoy tu melodía Vamos en y canta Sigue cantando Piensa en colores hoy Que tu sueño es mi canción Y que a mi no puede ser mejor Genia que eres ¿No podes decir algo que no sepa? No, ya lo se Pero a lo mejor esta arrepentido de lo que hizo Bueno Yo no, ya lo se No lo creo para nada Yo tampoco No, yo tampoco Siento que me esta mintiendo No se, como que me esta ocultando algo Cuando nos encontramos en Madrid Sentia que me amaba No puedo estar tan equivocado ¿Que? Que cuando te encontraste con Diego en Madrid Sentiste que te amaba Yo estoy hablando de Francesca Andres Ah Me volví a con... Eh, Violeta No, si lo buscas el Eva Mira que acá no está, eh, no Sí, ya sé Pero ya que te veo quiero hablar con vos ¿De qué? Encontrar lo que yo soñé Mi felicidad Yo te encuentro siempre que te mueve dulcemente Yo tengo solo amor para dar Pero si es por amor todo será verdadero Si es por amor doy todo lo que soy Chao Yo... Quería decir que... No necesito suficiente No need me decir nada No me dejo y lo acima de todo acima de tomás acima de la música del estudio y yo sé que nada de ser fácil para vosotros, pero tienes que olvidar de lo que la cabeza te dice y hacer lo que el corazón manda pero... pero tú... si Tomás fuera el amor de mi vida y yo de él, no estaríamos hablando de eso que esta situación a los cuatro vientos quisiera olvidar lo que siento a los cuatro vientos y que no me importe nada ¿Cómo a pesar de todo? De todo lo que pensabas de mí por culpa de los milagres Bueno, está todo bien entre nosotras Gracias Mira, no, no me gusta Tomás No, ya te dije que no No, no, no ¿Segura? Sí ¿Muy segura? Sí A ver, uno, dos, tres, cuatro... Nati, 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 Nati ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Sí, el tobillo ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Maxi Escúchame, tengo que ver una guardia pero gente, dale, vamos No, no, estoy bien No, ¿cómo que...? Chau Ok, no sé qué decir ¡Sos mierda! No, mi... Fran, chica, mi heroína Sí, sí No pasa nada, Fran, anda No pasa nada Bueno, yo tampoco tengo ganas de ir a esa fiesta ¿Se crees? Me quedo con vos y, no sé Miramos una peli No, no vale la pena que no vayas a esa fiesta por mí En serio Anda y divertite Bueno, ¿vamos a la clase? No, yo tengo clase individual Bueno, te veo después Chao Francesca Ay, no lo puedo creer Van a hacer el esfuerzo de llevarse bien por dos Deja de seguirme Otra vez tengo que seguir a este chico Es muy pesado ¡Cliot! Quiero comprar souvenirs para mi familia ¡Ay, qué lindo! Gracias Vamos Lo aseguro Corre Bueno, ¿sabes qué? Estamos en problemas Por acá Nada que ver, no seas ridículo Dale, vamos por acá Mirá, un hotel, un hotel Vamos a buscar un mapa Dale, vamos No, aseguro que allá hay otro hotel y es mejor Vamos a un hotel y vamos a buscar el mapa Dale Así no van a ser las cosas ¿No? No ¿Y cómo van a ser entonces? Porque hasta ahora no ha salido nada como tú querías Mira, dime No te voy a dar el gusto, ¿eh? ¿De qué gusto me estás hablando? De que me expulsan por darte tu merecido ¿Sabes? Eso me encantaría verlo Violeta y yo ya cortamos ¿Qué más quieres? ¿Has visto? Tanto que la querías Has cometido el peor fallo Desconfiar de ella ¿Ahora me vas a dar una lección o qué? Ya te la he dado Soy demasiado adversario para ti No Y estás jugando un juego que no me interesa jugar Adversario No te asustes Chao Y algo que tal vez te va a decirte Es algo que te hace muy, muy bien Si siente tan real está en tu mente Y dime si eres quien tú quieres ser Tómame la mano, ven aquí El resto lo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si vuelas alto Hay mil sueños De colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Ya no hay razas Ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones De ser mejor Así como medio exigente Y yo no puedo llegar con toda la cabeza desarmada, nada ¿Qué, qué, qué tengo? Un gran Va a tomar, lo siento Bueno, tranquila, yo no le voy a decir nada Gracias Dejá de agradecerme y de la habitación No, basta Gracias Gracias Gracias, 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 gracias Gracias, gracias, gracias 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 Gracias, Mati Chicas Me siento muy mal Creo que estoy alucinando No está Ay, nadie No estás alucinando No venís que Ludmila nos acaba de agradecer Los chicos me odian Eso no es cierto, Ludmila Yo ya te pedí disculpas Pero esta vez lo quiero hacer enfrente de todos Yo te acusé injustamente y te pido perdón Sí, es cierto Todos fuimos muy injustos con vos Por eso te queríamos pedir una disculpa Y te queremos decir que podés contar con nosotros Ahora y siempre, Ludmila Sí, aparte vos sos nuestra amiga Así que no te vamos a dejar sola Bueno, eh... A mí con todo lo que me está... Eh, yo... La... La palabra... Sí, Ludmila quiere decir... Te di y te traje todas estas aguas Están a diferente temperatura Está caliente, muy caliente, fría y muy fría Pero si tú quieres que te traiga otra cosa Yo te voy a traer otra cosa Gracias, Natalia Valoro mucho lo que haces por mí Te quiero Buen aquí Me gusta verte así porque eres la Ludmila que solo... No importa, prefiero ensayarla con vos, ¿sí? Ah, bueno, si tú quieres ensayar conmigo, ensayamos Sí ¡Cambia, que pone que no tienes que besar con la protagonista! ¡Shh! ¡Natalia! ¿No te das cuenta que no lo sabe la gente? No lo digas ¡Shh! ¡Shh! ¡No lo sabe! ¡No lo sabe! Y no lo tiene que saber porque no sé cómo decírselo No sé, no sé cómo hacerlo No sé No sé en qué momento decírselo Creo que este es el momento ¿Por qué no te ayuda algún chico? ¿Alguno? Eh, ¿te puede ayudar? ¿Renardo? No, 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 no puedes, no ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? No, porque vos no sos actor No, no soy actor, no soy actor Y Nati y Nati tampoco es actriz, así que... No, no, no es lo mismo Nati tiene como un talento innato, ¿entendés? Talento innato No puedo ver más, no sé si ahora qué hacer No puedo ver más ¡No soy yo! Bueno, ven Ay, ¿me lloras con la peluca? Sí ¿Quién está ahí? ¿Hay alguien en la pecera? ¡Luzmi! ¿Todo bien? ¿Se puede saber qué están haciendo ustedes dos ahí? ¿Losotras? Eh, vos, ¿qué haces acá? Eso, vos, ¿qué haces? Perdón, yo pregunté primero Bueno, yo le estaba enseñando a Bilu Una canción que compuse con Camila Claro Sí Ajá, encerradas en la pecera ¿Sabes qué, Fran? No te creo Es que no estamos ocultando nada Y aparte no tenemos por qué darte explicaciones a vos ¿Qué estás haciendo? Bueno, yo tampoco tengo por qué darte explicaciones Bueno, está bien, listo Ok Vamos No, 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 nosotras, anda ¿Eh? No, 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 no Ya vamos No, 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 no